que tranza rosa que tranza que tranza aquí sigo echándole ganas en mi tercer video a ver que show sigo echando ganas no? a ver vamos a ver que pedo aquí ah esta va a estar pelado a ver 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 ya se cual es el pedo washi que tan cabron soy ¿e? que hubo en breve a ver ya midieron mis cositas Vamos a darle a esta madre ¿Qué les puedo contar hoy? Bueno, les voy a contar De una pinche pedota que tuve En viernes ¿En viernes qué pasó? El otro viernes pues Estamos en viernes ahorita Me puse una pinche pedota Me crucé, es más No supe ni cómo chingados llegué a la casa A mi cantón La neta, nomás recuerdo que Me llevaron un compa y su esposa Pero pues la neta, nomás hasta eso Es lo único que recordaba la chingada Nada, cabí bien mala la chingada Nunca tomé un pinche tequila La neta y lo mezclen Con pinche cerveza Estaba bien a gusto piseando Unas pinches tecates Bueno Tengo unos camaradas Que están puro pinche tequila Y yo de pinche acá Dije, ah, pues simón Vamos a darle Bueno, pues acabé cantando De pinche Juan Gabriel Ana Gabriel Y sepa qué más chingados Que por ahí tienen un video Pero No lo han subido A pinche Facebook Ahí es donde me están dando carrilla Ahorita la raza Hasta Hasta ver A ver cómo A ver cómo Cuando subo en el pinche video A ver cómo salgo Acá hasta bailé Y no sé qué más desmadre traía Si ya saben cómo me pongo, ¿no? Púrate cabrón Ok, la chingada ¿Qué pedo aquí? Qué chingados No, sí, la neta Me puse un pinche pedo Y luego para acabar La de chingar Eh Manny me hablan Como a las El sábado ¿Qué será? La una yo creo Llegué al cantón Como a las Seis yo creo Creo que llegué a mi casa O ahí me dejaron La chingada Más bien dicho Eh Llegué como a las seis Y a la una Me empezaron a Fueron a buscarme otra vez No, me desperté La chingada Todavía nada Bien pinche pedo La neta Me caí bien mal A la ver Pero pues no me rajo La chingada A la ver Nos vamos a matar A la ver Vamos a matar al pendejo Ok, a ver A ver Aquí está esta madre Agarra primero Esa madre, güey No, si la neta Me caí bien mal La chingada Y no quería ir No quería ir Estaba sacando paros Pero no ir Y al último Yo creo que fue el que Temeó Haciendo el pinche Chobo ahí Acabó Qué pedo Ahí acabé todas las monedas Ahí está Podemos darle En su madre Este güey Ya Para acabar Este nivel Este puto Qué chingado Tengo que apostarlo Que verga No me acuerdo Oh, si no No me acuerdo Todos los putos mares Son así Bueno, las del Mario 3 No Puto No, pues estos pinche niveles Están pelados De nada Son los primeritos A ver qué pedo A ver qué me dan Pues no me dieron No me dieron ni madres Nomás pasa el pinche nivel Utiliza el Miiverse Para compartir con otros jugadores Tus impresiones Sobre este juego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me deja de aparecer en una pantalla del mapa De otros jugadores O dentro de niveles individuales Quieren escribir un mensaje Pero a Simón Vamos a ponerlo A ver Aceptar Aceptar Empatiza Vamos a poner Oh, quiero guardar Simón Ah, cabrón ¿Que no iba a publicar algo? Qué chingados Saliendo madre Ahora por casa Aquí le dejo este video Y a ver Qué chingados A ver ¿Cuándo subo otro? No, los guacho ¿Cuándo subo otro?